Por tanto, España, amigos y amigas, tiene una disyuntiva bien clara que resolver el próximo domingo. Si queremos un gobierno fuerte frente a la precariedad y el bloqueo, si queremos un gobierno progresista frente a la ultraderecha y si queremos un gobierno moderado frente a los extremistas, aquí está el Partido Socialista para votarlo el próximo domingo, de manera mayoritaria. ¿Sabéis por qué, amigos y amigas? Porque nosotros somos la esperanza de Cataluña y de España. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo domingo. Somos la esperanza. Nosotros lo hemos demostrado durante estos 15 meses de gobierno. Dijimos que íbamos a hacer justicia social y hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos subido las pensiones a nuestros mayores, sobre todo las pensiones mínimas, dijimos que íbamos a luchar contra la violencia de género y hemos aumentado los recursos vinculados en la lucha contra la violencia de género en ese marco que es el Pacto de Estado. Dijimos que íbamos a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y hemos empezado a impulsar medidas vinculadas con la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Dijimos que íbamos a revertir los recortes educativos y lo hemos hecho. Hoy hay 18.000 becarios más en la educación en nuestro sistema educativo respecto al año anterior. Dijimos que íbamos a luchar contra la precariedad laboral y como consecuencia del compromiso del Gobierno de España, hoy hay regularizados 380.000 contratos que antes eran precarios y había explotación laboral. Dijimos que íbamos a aumentar la protección social a nuestros trabajadores autónomos y lo hemos hecho. Dijimos que íbamos a recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años y lo hemos hecho. Dijimos que íbamos a recuperar la cotización a la seguridad social de las mujeres cuidadoras del Sistema Nacional de Dependencia y lo hemos hecho. Dijimos, amigos y amigas, que íbamos a invertir recursos económicos en infraestructuras para Cataluña y lo hemos hecho.